hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre árboles y sus semillas antes de continuar quiero enviar saludos a nuestros seguidores que cada vez son más en diferentes países del mundo incluso en rumania e italia gracias por seguir nuestro canal acacia roja árbol de flores rojas sus semillas vienen en una vaina larga aplanada inicialmente verde y al madurar se hace de color oscuro la corteza de la vaina es un poco dura así que hay que romper con fuerza jacarandá o acacia azul árbol de flores moradas sus semillas vienen envueltas en un caparazón muy duro el cual se abre con fuerza o se deja madurar para que por sí solo se abra y permita recoger sus semillas casia fístula árbol de flores amarillas colgantes este árbol es un espectáculo también llamado lluvia de oro sus semillas vienen en una vaina cilíndrica es difícil sacar sus semillas ya que esta vaina es dura hay que golpearlo un poco para poderla sacar nin sus semillas salen en un ramillete son individuales y vienen envueltas con un membrana que al secarse nos dejará la semilla lista para la siembra olivo negro sus semillas también vienen en ramillete son muy pequeñas inicialmente son de coloración verde pero al ir madurando cambian de color a café cananga llamado también chanel sus semillas son de color morado están recubiertas por una membrana que al secarse y aplastar nos darán paso a las semillas que vienen adentro tabebuya caraiba sus semillas vienen en una pequeña vaina esta normalmente se seca y se abre en el mismo árbol lo cual permite que las semillas caigan al piso o incluso vuelen más allá del lugar donde está el árbol tabebuya pálida las semillas de este árbol también vienen en una pequeña y delgada vaina también se seca en el árbol se abre y su pequeña semilla se dispersa por varios lugares ...... ...... mahogany es un tipo de caoba sus semillas vienen como un tipo de esfera que inicialmente tiende a irse para arriba pero al pasar el tiempo cambia de posición se abre y sus semillas caen estas semillas tienen la particularidad de tener una especie de cola la cual les sirve para que con el viento volar hasta lugares más alejados bueno amigos por el momento estos son los árboles que les puedo indicar de la costa ecuatoriana espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima